Un día también nosotros escuchamos la palabra de Dios y a través de la palabra del Señor nosotros que oímos esta palabra del Señor Un día la palabra del Señor dice que el que viene a Él, Él no lo echa afuera Bendito sea el nombre de Dios y en esta preciosa noche le damos gracia y honra a nuestro Señor Jesucristo Y a cada hermano que hoy se ha añadido aquí para venir a predicar las buenas nuevas del Evangelio alabado Sea el Señor, aleluya y con ese propósito hoy estamos en este lugar porque el Señor le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16 Versos 14, 15 y 16 y dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y a los santos espíritus Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyera y fuera bautizado será salvo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya La palabra del Señor dice que es para todo aquel que en Él cree, alabado sea el Señor Y si nosotros somos salvos, dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe Si no es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que hoy nosotros estamos aquí parados en este lugar Es por la misericordia, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor Y porque por gracia nosotros recibimos la salvación, por gracia también nosotros venemos a decirte que Cristo es el único Que puede salvar al mundo, Jesús es el único que puede salvar al pecador, alabado sea el Señor La palabra del Señor dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y con eso estamos aquí, con este propósito, anunciarte las buenas nuevas del Evangelio Bendito sea el nombre de Dios Y por eso mi amigo, usted que está escuchando La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo Que Dios su único Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna Pero la palabra del Señor dice que la luz vino a este mundo Pero los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras son malas Alabado sea el Señor Así mi amigo en esta preciosa noche queremos hacerte la invitación Queremos decirte que Cristo es el único que puede cambiar al hombre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios El único que puede cambiar a la humanidad Es el único que puede salvar al mundo Solamente Jesús de Nazaret, aquel que perdonó nuestros pecados Él está aquí, en este lugar, para perdonarte, para limpiarte La palabra del Señor dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por Cristo Solamente Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios Cuando Jesús de Nazaret vino a este mundo Hace dos mil veinte años Alabado sea el nombre de Dios Ese verbo hecho carne habitó en este mundo Alabado sea el Señor La palabra del Señor dice que había un hombre llamado Juan Juan Bautista Este hombre dice la palabra del Señor Que bautizaban el río Jordán Y la multitud de personas Iban a él Y él le decía Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos se había acercado Y la palabra del Señor nos dice que este hombre llamado Juan Juan Bautista estaba en el río Jordán Y las personas de Judea De Jerusalén Llegaban a él para bautizarse Porque más adelante venía uno Alabado sea el nombre de Dios El Cordero El Rey de Reyes Ese venía atrás de él El cual él dijo No soy digno Ni desatar la correa de sus calzados Este los bautizará en el espíritu de fuego Alabado sea el Señor El Cristo de la gloria Juan había venido a preparar el camino El camino Y así nosotros hoy Aquí en este lugar Venemos a anunciarte Venemos a decirte Que solamente Jesús de Nazaret El único que puede salvarte El único que puede perdonarte El único que tiene poder Para perdonar pecados Solamente Jesús El Hijo de Dios Ven a él Ven a Cristo Ven al Señor Alabado sea Jesús La palabra de Dios dice Clama a mí y yo te responderé Cristo Está llamando al hombre Cristo está llamando a la humanidad Está llamando al pecador Cristo te está llamando Mi amigo Alabado sea el Señor La palabra del Señor Dice alabado Sea el Cristo de la gloria Alabado sea Dios Bendito sea el Señor Dice la palabra del Señor Que hay caminos Que al hombre Le parecen perfectos Le parecen rectos Pero son caminos de muerte Alabado sea el hombre de Dios Bendito sea Cristo Usted mi amigo Alabado sea el Señor Aleluya Aleluya Usted mi amigo Medite Medite Por cual camino Usted va caminando Usted medite Usted haga un alto En su vida Y medite Vea Por cual camino Usted va caminando La palabra del Señor Dice Que hay un camino ancho Que lleva a la perdición Hay un camino Y una puerta Ancha Que lleva a la destrucción Pero hay un camino Agosto Hay una puerta Angosta Que es la que te lleva Al cielo Alabado sea el nombre Del Señor Y por ese camino Ancho Es donde va el hombre Alabado sea el Señor Por ese camino ancho Es donde va el hombre De perdición Es donde va el hombre Alabado sea el hombre De Cristo Ahí donde va el adúltero Ahí donde va el fornicario Ahí donde va el hechicero Ahí donde va el ladrón Ahí donde va el hechicero Ese camino ancho Que te lleva al infierno Bendito sea el hombre De Dios Pero mi amigo Hay un camino Angosto Hay una puerta Angosta Estrecha Que te lleva al cielo Porque Cristo dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y nadie va al Padre Si no es por Cristo Alabado sea el nombre De Dios Porque solamente Cristo El único Que salva Solamente Jesús De Nazaret El único Que puede limpiar Tu corazón El único Que puede darte Vida eterna El único Que puede levantarte Ahí donde tú Estás hundido El único Que puede sacarte Alabado sea el nombre De Dios Se llama Jesús De Nazaret El Hijo de Dios Aquel que murió En aquella cruz De Calvario Por tus pecados Alabado sea el nombre De Dios Aquel que murió Por aquella enfermedad Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Aquella enfermedad Del pecado Aquella enfermedad Que carga el hombre Oh bendito sea el nombre De Dios La palabra del Señor Dice Aleluya En el libro de Lucas Capítulo 17 Alabado sea el nombre De Dios Dice la Escritura Que había un hombre Rico Había un hombre Alabado sea el nombre De Dios Que tenía muchas posesiones Dice la Escritura Alabado sea el nombre De Dios Que este hombre Aleluya Hacía banquetes Alabado sea el nombre De Dios Todos los días Aleluya Este hombre Se vestía de vestiduras Caras Vestiduras lujosas Alabado sea el nombre De Dios Pero este hombre No tenía Dios En su corazón Bendito sea el nombre De Dios Porque la palabra Del Señor Dice Bienaventurado Los pobres En el Espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Aquel que se humilla Aquel que viene A Cristo Él lo perdona Alabado sea el nombre De Dios Bendito sea Cristo Porque la palabra Del Señor Dice Bienaventurado Los que tienen Hambre Y se de justicia Porque ellos Serán saciados Alabado sea el nombre De Dios Pero hoy el hombre Se sacia De cosas del mundo Hoy el hombre Se sacia de pecado Alabado sea el nombre De Dios Y ellos no vienen A la luz Para que sus obras Sean Manifiestas En el Señor Bendito sea el nombre De Dios Este rico Tenía todo Y no le digo Hermano Que La riqueza Sea un pecado Alabado sea el nombre De Dios Porque si usted Es un hombre Esforzado Es un hombre Primeramente Que pone a Dios En su corazón Dios bendice Aquel Que Dios Ama Este hombre Tenía mucho Dinero Pero la palabra Del Señor No menciona Que este rico Ni nombre Tenía Este hombre Dice la palabra De Dios Que sea Siempre Fiestas Así como Viva el mundo Enfiestado En los deleites Del mundo Pasa en discotecas Pasa en bares Pasa tomando Guaro Alabado sea el nombre De Dios Bendito sea Cristo La palabra Del Señor No menciona Que había un hombre Llamado Lázaro Este hombre Era un hombre Pobre Este hombre Dice la palabra De Dios Que muchas veces Lo llevaban Al pórtico De su palacio De aquel Hombre rico Y este hombre Alabado Sea el nombre De Dios Deseaba Comer de las migajas Alabado sea el nombre De Dios Pero este rico Que tenía todo Alabado sea el nombre De Dios Oh bendito sea Cristo Y la palabra Nos dice Que un día Estos hombres Murieron Bendito sea el nombre De Dios Bendito sea Cristo Mi amigo Y dice la palabra Del Señor Que murió el rico Aleluya Y también Durmió Lázaro Porque mi amigo Hay una diferencia Alabado sea Dios Cuando el hombre Aleluya Muere Hay una diferencia Mi amigo Mire la diferencia Que hay Cuando muere Un hombre De Dios Cuando muere Un hombre Esperando La promesa De Dios La palabra Del Señor Dice Que el rico Apareció Apareció En el infierno Y Lázaro Y Lázaro Fue llevado Por los ángeles Alabado sea el nombre De Dios Cuando el rico Abrió sus ojos Dice la palabra De Dios Que él estaba En tormento Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Mientras Mientras Lázaro Bendito sea el nombre De Dios Estaba en un lugar Mejor En un lugar Que Dios Ha prometido Aquellos que le ama Aquellos que le busca Aquellos que camina Con Cristo De la gloria Alabado sea el nombre De Dios Y dice la palabra De Dios Que cuando abrió Sus ojos El rico Estaba en tormento Allí donde el gusano Nunca muere Allí donde el fuego Nunca se apaga Alabado sea el nombre De Dios Allí va el desobediente Allí va el pecador Allí va todo aquel Que no le entregó Su corazón Al Señor Alabado sea el nombre De Dios Mi amigo ¿A dónde irás Aquel día Que mueras? Déjame decirte Que hay dos lugares Usted Decida A cuál lugar Quiere ir Bendito sea el nombre De Dios Alabado sea Cristo Así mi amigo Cristo te ama Gloria Señor Así mi hermano Voy a dejar A mis hermanos Que tienen Voy a dejar A mi hermano Hugo Para que él Siga Predicando La palabra Del Señor Alabado sea Jesús De Nazaret